¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira la cuenta de esa, mira! ¡Ahí está la familia! ¿Eso es? ¿Cómo se llama? ¡Cangreo soldado! Se llama el imitante ¡Ay, mira! ¡Cangreo soldado! Parece que trabaja como la barbilla ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok, ahora aquí Aquí tenemos la fila negra Aquí vamos a hacer ya el desafío Al otro lado Listo Ahora vamos a meternos al mar Tiene el arroba azul Azul cielo ¿El tamaño de esa lagartija quedan ahí? ¿O hay más grande? ¿El tamaño de esa lagartija quedan ahí? Todo de acá El camino este todo es.. ¿Esto es hecho por el hombro, no? bichas acá no hay 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 bichas acá no hay